Es un libro sublime, que nos muestra a un ser muy diferente de lo que la historia nos ha transmitido de él, a saber, la de un ser divino y alejado de su propia condición como humano. Si bien Yeshua, como avatar, encarnó con una misión aceptada por él antes de su nacimiento, lo que esa misión revestiría no estaba definido de antemano. Fue su intensa búsqueda y su total implicación y compromiso hacia esta humanidad lo que le llevó a sumergirse profundamente en lo que había de humano en él, hasta encarnar a ese humano con mayúscula, al que todas y todos estamos invitados a ser. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!